Don Pepe Aguilar, hombre, te mando este mensaje. Mira, mi viejo Pepito, yo sé que vos no estás de acuerdo que ese tal Cristian Nodal sea el novio de tu hija, hombre, esa angelita. ¡Cómo me gusta, hombre! Esa mujer, yo vivo enamorado de ella. Yo sé que tú no estás de acuerdo que ese animal feo, manchado hasta de la cara, yo no sé que tu hija, ¿qué le vio a ese hombre? Yo sé que tú no quieres a ese hombre porque está yendo de tatuajes hasta de la cara, parece florero, se mira de la cara, de jodido, hombre. Y yo no sé, dile tú, ayúdame. Mira que yo, desde que esa niña estaba en tu vientre, mi Pepito, yo estaba enamorado, vivía enamorado de ella, pues. Y mira que yo no estaba fan de las canciones de ella, pues porque todo el tiempo he vivido enamorado de ella. Imagínate que ella que dice, como quiera te va a correr mi papá. O sea que ella te estaba dando señales a vos, mi Pepito. O sea, decía que tú no vas a correr, ¿y por qué no corriste? Ese animal, hombre, lo hubieras corrido, ese animal floreado de la cara, hombre. Mira, no quisiste, no agarraste la onda, mi Pepe. Y ahora, ¿qué pasó? Esa chavala ya se fue con ese chavalo, pues. Yo no acepto esa relación así. Y yo sé que tú me puedes ayudar, mi viejo precioso, mi guapo, hermoso, hombre. Es que hasta vos sos guapo porque tu hija se parece a vos. Imagínate que yo estoy sufriendo por ella, hombre. Y vos sos el único que me puedes ayudar, mi Pepe precioso. Decirle a ese cristian que se vaya, hombre, que la deje porque eres la mujer del amor de mi vida, hombre. Yo espero, mi Pepe, que me ayude con eso porque yo no sé qué voy a hacer sin esas muchachitas preciosas. Y si le mando rosas, el cristiano dame las puede botar. Ayúdame, mi viejo bello, mi Pepe precioso, ayúdame. Ayúdame, mi viejo bello, mi viejo bello.